Volvemos al mundo de los mortales, porque bueno, hay estafas con la clonación de tarjetas. Atención, vamos a hablar con Julio López. Julio, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Bien, bien. ¿Qué está pasando? ¿Cómo te clonan las tarjetas? A ver, no es una clonación exacta de tarjetas, lo que están haciendo es metiéndote una compra cuando entras al cajero automático. Entras al cajero automático para verificar tu saldo, para sacar efectivo, pero te vas del cajero automático con la plata o la consulta del saldo y a su vez te clavaron una compra. ¿Por qué? Porque en los lugares turísticos está apareciendo, esto que ven acá es un cajero en la ciudad de Córdoba, apareció este dispositivo que invita, según la gráfica que podés ver en el dispositivo, a pensar que el usuario va a apoyar la tarjeta ahí para entrar a su cuenta en el cajero automático. Pero en realidad, abajo de esa cajita, lo que hay es un postnet. Viste el mismo postnet cuando vas a comprar, que pasás la tarjeta ahí arriba, tocas con la tarjeta el postnet y te compras, o sea, se dispara la compra. El contacto es. Claro, este aparatito, este aparatito es un postnet puesto dentro de un cajero automático y el atacante, el estafador, está a 20 metros de ese aparato. Entonces, ¿cómo funciona esto? El estafador está afuera, ve que vos entrás. Cuando ve que vos entrás, con su teléfono dispara una compra de 60 mil pesos. Vos entraste al cajero, miraste el cajero, viste una cajita que te invita a la cajita con el logo de la red. Y vos, incauto, decís, ¡ay, mirá qué bueno! No tengo que insertar más la tarjeta, la apoyo acá. Y cuando la apoyaste, el tipo te cerró la compra de 60 mil pesos. Como si hubieras comprado, te diría, no sé, un par de pantalones. Pero ¿qué pasa con el código de seguridad, Julio? ¿Por qué uno en compras, aunque sean digitales, tiene que poner los tres números de seguridad? Contactless, no. Vos cuando contactless, contactless, recordemos, es apoyando la tarjeta. Atácate, o sea, no insertándola ni pasándola. Es tocándolo. Vos ahí no ponés un código de seguridad. No lo ponés. Julio. La gente está entrando al cajero y llevándose un par de pantalones sin saber. Rescato de esto que decís, que lo más importante para decirle a la gente es, van a un cajero, la tarjeta va adentro, no apoyada en ningún lado, adentro del cajero. La tarjeta va adentro del cajero y siempre, cuando vos estás en un cajero, tenés que ver que no hayan agregados. Yo cuando entro a un cajero, directamente toco. ¿Ves ese borde verde que se ve ahí arriba de la piquita? Sí. Que es la boca donde vos metés, yo le mando mano, lo toco un poco a ver si se despega. Siempre lo hago. Porque a veces te ponen un agregado ahí. Y no pongan la tarjeta como si fuera con inglés. Eso no sirve. Ustedes tienen que insertar la tarjeta dentro del cajero automático y poner su código de seguridad. Y de este tipo de cosas se vio varios casos. Entonces, sobre todo en centros turísticos decís vos. Sí, esto es en centros turísticos. La Policía de Córdoba está actuando. Hay ya videos de toda la acción que detonó esto. No es el primero que hay. La repercusión de esto hizo que más gente contara en redes sociales que habían visto este dispositivo desplegado en otros lados. Y lo que tenemos que entender particularmente, chicos, es que la tarjeta, desde que es contactless, la tarjeta no puede salir de nuestras manos. Esto que ustedes ven acá... Ah, eso es importante, ¿ves? A ver, ¿sabés qué pasa? Que muchos bares, restaurantes, ¿viste? La llevan. Te la llevan. Playeros de estaciones de servicio también. Te la llevan, sí. Playeros de estaciones de servicio. Y ahí, ¿viste? Es el minuto de decir, acá me van a clonar la tarjeta. La tarjeta de crédito no es difícil de clonar porque es simplemente fotografiable. Cuando vas a una estación de servicio, las estaciones de servicio lamentablemente son grandes puntos de recolección de tarjetas de crédito. Lo que conviene es pagar con aplicación de banco, pagar con aplicación de vintage, pagar con aplicación de la petrolera, pero no desplegar la tarjeta y el DNI, porque no es solamente la tarjeta. Vos te acostumbraste a no bajarte del auto. Vos le das por la ventanilla y le das la tarjeta. Es verdad. No es una buena idea. Y la tarjeta de crédito contactless, hay que tener mucho cuidado. Es decir, Julio, aunque uno quede antipático, mirá, traeme el postnet acá. Claro. Es traeme el postnet y vos la pasás. O vos te acercás a la caja. Si total te vas a parar para irte. Te ponen cara, viste, como pedís el postnet. Se enojan. Se enojan. Igual te digo, es cultural nuestro y igual no es solamente en Argentina. Simplemente que en Argentina, además de los bares y los restaurantes, los supermercados te agarran la tarjeta. Eso en otros países no pasa. El postnet te apunta a vos y vos pasás en el supermercado. O en otro país pasás vos la tarjeta. Claro. Sí, sí, sí. Y hay una cosa más. En otros países, incluso en tiendas y demás, vos operás. Las aplicaciones de bancos hoy en día, las apps, te ofrecen también la posibilidad de sacar dinero con un código sin acercar la tarjeta. Y eso también está bueno que se interioricen porque puede ser un modo de protegerse también. Sí, o te digo, en todo el interior, en muchos lados, ya hay lo que se llama cashback o dinero efectivo. Vas a una estación de servicio y le decís, además de cargar nafta, dame 50 mil pesos de mi cuenta. Ahí mismo transaccionás y opera como un cajero automático. Tanto el supermercado como la estación de servicio y te ahorrás pasar por un cajero automático. Eso ocurre. Pero una cosa, no sueltas las tarjetas, no sueltan las tarjetas, más que nada las de débito. Porque la de débito va directo contra tu cuenta y tu dinero. Claro, claro. La de crédito tiene un poco más de tiempo en el cual vos podés reaccionar. Sí, sí, o podés rechazar la compra después cuando te viene. Julio, gracias. Listo. Estimados, un abrazo grande. Abrazo, abrazo.